También del que el gobernador, ahí sí, no se pudo escapar. Socios defraudados de la caja Acremex acudieron a la inauguración de la Feria de León para plantarse al gobernador Miguel Márquez y pedirle que intervenga a la brevedad para solucionar o para contribuir a solucionar este problema que estalló hace un año y que afecta a más de 30 mil ahorradores. De acuerdo a lo narrado por Verónica Saucedo, una de las afectadas, el gobernador les propuso reunirse dentro de 20 días. Entonces, probablemente como era día de feria tampoco quiso hablar de ese tema, pero por lo menos los recibió y les ofreció una cita. En días anteriores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó a los afectados que están a la espera de una firma de Miguel Márquez Márquez para poder concretar la compra de Acremex por otra institución financiera, aunque los socios tampoco tuvieron más detalles sobre ese tema. Pero esto fue lo que nos dijeron el día de ayer. La Comisión Nacional Bancaria nos dice que ya solamente falta una firma del gobernador. Nosotros esperábamos eso, a ver si se agilizaba. Y ahorita el gobernador no nos escuchó, pero en la Comisión Nacional Bancaria tenemos incluso la grabación de que ahorita está en manos del gobernador. Yo les comentaba a mis compañeros, esto era lo mejor, es anticonstitucional, no sé, pero yo como le dije al gobernador, yo confío en sus valores, porque la verdad sí tenemos, es una persona, el gobernador, de muchos valores, que luego se van a terminar acabando porque cuando es mayor la codicia, la conveniencia y todo eso, pues los valores, pero yo todavía lo considero una persona con valores. Entonces, ¿a qué respuesta ha tenido? ¿Qué le dijeron ahorita? Que en 20 días hay una reunión con él. Hay una reunión en que no se puede tener la reunión por el lugar en el que estamos, pero ya se comprometió a en 20 días recibernos en su despacho. ¿Pero lo recibe el gobernador o el asesor? El asesor va a darnos la cita para decirnos la fecha en que el gobernador no recibe. Entonces, es decir, para con el asesor hay 20 días, no sé con el gobernador.